Lejos la tarde moría y yo con tu ausencia moría también ¿Cómo no voy a morir sin tu amor si se mueren las tardes sin sol? ¿Cómo no voy a morir sin tu amor si se mueren las tardes sin sol? Sabes muchacha que aquí la tristeza es la misma que conmigo va Por ese valle que a la soledad me destina sin saber amar Por ese valle que a la soledad me destina sin saber amar Me muero lejos de ti mi amor Nunca sabrás y no sabrás Cuanto lloré pero cuanto te amé Aunque sé que no te supe amar Si mi destino es morir sin tu amor ¿Cómo mueren las tardes sin sol?